¡Suscríbete al canal! 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 Para poderlo obtener y poderlo seguir obteniendo hasta el momento. Uno de tantos logros que has tenido entre máscaras y cabelleras y cabelleras. Así es. Máscaras y cabelleras. Te digo que ahorita nada más cabelleras. Tengo la del señor el carnicero loco y tengo la máscara de King Spider. ¿Y antes de que fueras luchador, aquí luchadora mirabas? Yo admiraba mucho al famoso Disman. Exactamente, a Rayo de Jalisco y al señor Atlantis. Fueron mis ídolos. ¿Y algún día tuviste algún evento con ellos? Ya hemos compartido cuadrateros juntos por ahí y es un honor estar con ellos. ¿Qué siente mucho? No, pues ahora sí que... Después de estar abajo y ya estar con tu ídolo. Es algo increíble, ¿no? Es algo asombroso, pero el cual también tienes que tener... Estudirse en la tierra para poder dar un buen espectáculo. Lo bonito que te da la lucha, ¿no? Así es. Compartir los consejos y todos los que tienes dentro de los espacios. Exactamente. ¿Qué sientes cuando tú ves a un rey, antes de subir a alguien, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que primero tienes al rey? Tú sí que te ves a un rey. Mira, el subir es el miedo a la gente, porque que no les vaya a gustar, que no queden satisfechos, y lo bonito es cuando terminas de luchar y la gente te aplaude, te pide un autógrafo, te pide una foto, y donde quiera que me encuentran, en la calle, donde sea, pues te saluden. Es lo bonito. ¿Qué tan importante es? Mira, es muy pesado, ¿no? Porque es un proceso muy largo y muy costoso, pero creo que a la vez también es bueno para poder tenerlo en nombre, sin problemas, sin algún conflicto más adelante. Es que más pelo puede aparecer que sea un delfín. Exactamente. Todo el delfín uno, entonces, así se respeta, de alguna manera, ¿no? Exactamente. De hecho, por allá me he encontrado con un tal delfín dorado, tiempo atrás vive a un delfín, pero, pues bueno, muy respetable, porque al final de cuentas, aquí estamos y la gente conoce al delfín. ¿Siempre no has usado máscara? No. No, no, no. ¿La imagen del delfín siempre? No, solamente con la máscara que Dios nos mandó al mundo. Pues así siempre ha sido, ¿no? Así es. ¿Qué mensaje le mandarías a toda la afición que va a los eventos, que busca este gran deporte de lucha libre acá en Puebla o en Trascala o en Santana también, no? ¿Qué mensaje le mandarías a toda la afición que va a los eventos, que busca este gran deporte de lucha libre acá en Puebla o en Trascala o en Santana también, no? Y muchas gracias, más que nada, por seguir la carrera y la trayectoria de su servidor y amigo del delfín. Y recuerden que su amigo y servidor está gracias a ustedes. ¿Y el mensaje para todos los gobernadores que quieren estar preparando, quieren estar en este video de corte? ¿Qué es la opción? Pues que le sigan echando los kilos, que nunca se dobleguen, que nunca se sientan menos, al contrario, es muy pesado. Vamos a encontrar rivales muy fuertes, pero a final de cuentas depende de nosotros el poder llegar a ser exitosos. Pero más que nada, es brindarte un buen espectáculo a la bonita gente. Así es que, compañeros, pues con todo, a echarle los kilos para este bonito público. ¿Qué más se hace? ¿Falta llegar? ¿Y si quieres llegar a alguna empresa, te sientes bien como independiente? ¿Cómo te sientes? Mira, yo me siento feliz de independiente porque yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto con tributar como con el consejo, como con independientes, como con locales, de todo, de todo. ¿Cómo te sientes como independiente? ¿Esto es lo que te manejarías? Sí, de antemano así me manejo y pues me han dejado buenas cosas. ¿El mensaje para algún día que quieran contactar, o te puede afectar en las redes sociales? Claro que sí, por redes sociales me encuentran como Delfina Barrete por el Face, o al número 246-110-57-54, para todos los promotores, para todos los amigos, cuando gusten, su servidor y amigo, el Delfín. Antes de poder finalizar esta gran entrevista con Delfín, ¿tu significado de algunas palabras que se vengan a la mente? ¿Para ti qué significa RIN? El RIN, para mí significa lo más sagrado. ¿Profesores? Profesores, este, un respeto, un respeto hacia ellos. Rivales. Rivales. ¿Qué te podría decir? Pues más adrenalina. ¿Compañeros? Compañeros, hermanos. ¿Qué tal? AAA. Una buena empresa. ¿Usted cumple? Mi casa. ¿Familia? Familia, todo. Gracias de irnos, queremos hacerse entrega a este reconocimiento. Por ejemplo, la lucha dura de Torque al Perqueño, el reconocimiento al Delfín, por tener una carrera exitosa y seguir sobresaliendo en este gran deporte. Muchas gracias hermanito, se agradezco mucho. Y todo esto se lo dedico a ustedes, porque ustedes han hecho posible que esto llegue a las manos de su servidor. Muchas gracias, y vamos por más para todos ustedes. Antes de poder finalizar amigos, en mi pasión por la lucha libre y escuela de guinel chango, para finalizar, termina. ¿El Delfín? Es. ¿Cómo te definirías? Una persona humilde, sencilla y del pueblo. Acá, mira, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Antes de nada, agradecerles a cada uno de ustedes, Ángel García, mi pasión por la lucha libre y escuela de guinel chango. Saludos.